¡Aplausos! ¡A todo el equipo! ¡A Coco! ¡A Naim Sinietti! ¡A Lucas Rodríguez! ¡Que hizo las caracterizaciones! ¡A Carlos Sinietti el director! ¡Un fuerte aplauso para todos ellos! ¡Gracias a ustedes! Y para consultar los lugares donde vamos a estar de gira tienen que seguirnos en redes sociales arroba taricuari, arroba davidrotember o en el facebook se meten y ahí consultan la gira que bueno vamos a seguir en noviembre Comenten, nos hacen dar algo ¡Exactamente! Fotitos, videos, las tienen enormes ¡Oh! ¡Alco! ¡Claro negro de whatsapp! Bueno, muchas gracias por venir, gracias a todos ¡Gracias!